El segundo proceso por peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público y el segundo proceso por violencia familiar. Hace un año, cuando nos reunimos en este punto, yo mencioné que en menos de un año el señor Rogelio Franco Castango obtendría su libertad. En aquel momento el señor Franco contaba con tres procesos penales. Esos tres procesos eran ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, extorsión, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y también peculado equiparado. De estos tres procesos penales, en enero de este año, en el último obtuvo su libertad. Sin embargo, Fiscalía, Poder Judicial, conociendo tal circunstancia, en diciembre de la anualidad pasada, imputaron y vincularon por los delitos que le acabo de mencionar en estos dos procesos penales más. Oiga, ¿los amparos por qué los desecharon? ¿No le valieron entonces? ¿Porque te quitaban parado? No han desechado absolutamente ningún amparo. Los amparos que han sido promovidos por la defensa del señor Rogelio Franco Castán, todos han sido concedidos. Todos han sido concedidos. El señor ha obtenido el amparo de la justicia federal en absolutamente cada uno de ellos. No hay absolutamente ningún amparo en el que la justicia federal no lo haya tutelado. ¿Han promovido un nuevo amparo por estos dos delitos? Por supuesto. ¿Qué es lo que esperan o qué procede en este caso? Lo que esperamos es lo correcto. No esperamos ganar. Como no hemos ganado ningún amparo, simplemente lo que se ha hecho es la correcta aplicación del derecho. Y conforme la correcta aplicación del derecho, esperamos que por estos dos procesos penales obtenga su libertad de igual manera. ¿Han amparado? ¿No se ha aplicado el derecho aquí en Veracruz? ¿Que sigue habiendo una acción del gobierno de hacer de la orden y mantenerlo preso? Respecto de esas opiniones, a mí en lo personal no me corresponde. Solo sería cuestión de tiempo para que volviéramos a estar juntos. Créanme que sigo esperando a que todo esto termine para poder abrazarlo y decirle que tenía razón, que todo se aclaró y terminó la pesadilla. En estos 730 días de su ilegal reclusión, hemos sido testigos de cómo los jueces de control actúan por consigna sin importarles el respeto a los derechos humanos. El principio de presunción de inocencia quedó rebasado en el Estado de Veracruz. Es lamentable el papel perverso que juega el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, ambos corrompidos, mientras que la segunda es utilizada para armar carpetas a modo. Por consigna, sin datos de prueba que respalden los delitos que acusan. Solo sirven para que de forma reiterada abusen de la prisión preventiva justificada, la cual es fijada por los jueces de control, aun cuando no se justifica la necesidad de la misma. Por ello, en Veracruz tenemos presos políticos como Gregorio Gómez, Nicolás Ruiz, Tito Delfín y Rogelio Franco Castán. Mi papá, como muchas personas en nuestro país, está recluida sin pruebas por señalamientos de títeres del gobierno. Gobierno que no le interesa la seguridad, ni la justicia, ni el respeto a los derechos humanos. Mi padre fue detenido aun cuando contaba con un amparo que impedía su detención. Sin embargo, la Fiscalía fabricó otros delitos, que por cierto, en su caso, dos fueron declarados inconstitucionales. El caso de mi padre representa un caso más de corrupción en nuestro sistema judicial, que lejos de ser un órgano de justicia, está dedicado exclusivamente a ser un mazo el cual utiliza este gobierno para azotar... ¡Gracias!